40. Buenas, buenas, Luke Ra, qué gustazo hablar con vos. ¿Cómo te digo? Decime Luke, decime Facu, como vos prefieras, es lo mismo. Me encanta, quiero saber de dónde sale. Porque vos tenés alto nombre, guacho. Sí, es un buen nombre, igual siento decepcionarte, seguramente estás esperando a que te digan. A ver, tiene una explicación buenísima, sí, inventámela. Ya, no, es que la realidad es que tiene, o sea, son dos palabras que me gustan y eso es todo, o sea, Luke de suerte y Ra del dios egipcio, digamos, y bueno, mi apellido es Almenazda, que es como que decidí tenerlo ahí, pero básicamente ese es el nombre. No está tan mal la explicación. Hacete cargo, está buena la explicación, me gusta. ¿Tu palabra favorita es la suerte? Y me gusta mucho la palabra suerte en inglés, me gusta mucho, sí, sí. ¿Te sentís una persona con suerte justamente? No, realmente no me considero una persona con suerte, me considero una persona perseverante, sí. Vamos. Desde que se estuvo perseverante, olvídate. Es por ahí, y sé que venís trabajando hace bastante, y además sos re pibe, y es que añito que estás metiendo Luke, que añito que estás metiendo, tranca. Sí, sí, no, la verdad que no sé en qué momento se fue todo al joraca, no sé si se fue en el punto o algo, por la duda. Sí, olvídate. No sé en qué momento se empezó a ir toda la mierda, la verdad, pero estoy muy feliz de poder estar consiguiendo estas cosas que después de tanto tiempo recién se están empezando a dar. Bueno, hay un montón para hablar con vos, porque también recién nos estamos conociendo, seguramente después volvamos a hablar porque las seguís rompiendo, pero bueno, arranquemos desde, yo diría desde Te Mentiría, porque fue como tu canción que te hizo explotar a pleno. Si bien venís trabajando hace ratazo, Te Mentiría fue como el boom, ¿no? Sí, sí, Te Mentiría, yo creo que fue como un antes y un después. Sí, sí. Carrera, después, bueno, La Conga, que es una banda de cuarteto. La escuchás hace poco, la versión. Todo eso, y nada, también esa versión explotó una banda, todo, o sea, la verdad que fue un tema que por lo menos para mi vida fue un antes y un después. ¿Cómo fue trabajar en esa canción, no? ¿De dónde sale la letra, todo? ¿Cómo fue ese proceso? El tema es un tema bastante viejo, la verdad, tiene como dos años, decidí sacarlo hace siete meses aproximadamente. Nada, yo estaba realmente buscando hacer una especie de We Don't Talk Anymore, digamos, de Charlie Puth y Selena Gomez, si no me equivoco. Y nada, empezó siendo todo a partir de ahí, y después de eso, nada, le dije a mi mejor amigo, que tiene más o menos idea de cómo producir un tema, le dije, che, amigo, ¿puedes hacerme algo parecido a esto? ¿Qué sé yo? Después yo le metí la letra, y después, nada, en el stream me acuerdo que una vez lo filtré, y había dicho que ese tema nunca iba a salir porque no me gustaba tanto, y ahí fue cuando la gente del stream dijo, che, ¿estás flacando? ¿Qué haces? Y en su momento era súper pop el tema, hasta que mi productor Renzo, que fue con el que terminé agarrando el tema, me dijo, amigo, esto lo tenés que hacer reggaetón, sí o sí. Re. Yo no quería hacerlo reggaetón, no quería, no quería, y lo terminamos haciendo reggaetón, y bueno, menos mal, gracias Renzo, te agradezco por todo, porque era esa la que había que hacer. Mirá, mirá si no lo mandabas por el lado de reggaetón, y ahora también las otras canciones, que bueno, ya vamos a hablar de todo eso, también van por ese mismo hilo. Mirá si te quedabas en el pop. Claro, sí, sí, olvidate. Igual puede ser, ¿eh? Sos totalmente libre de sacar el tema pop cuando quieras. Olvidate, ahora el próximo tema que voy a sacar va a ser un tema bastante popsito, medio rock, así que no, full versátil en eso, me gusta hacer de todo. Vamos con cronología de los hechos, ¿no? El tema oficial de Argentina, campeón, Copa 10, 2021, fue un montón. Tomá pa' vos. Claro, olvidate. Te pasaba que capaz en la escuela había alguien que, no sé, ¿cómo eras? Yo te veo cara de que eras medio vago en la escuela. Eras como el que se sentaba en el fondo, ¿no? Sí. No, eso era un desastre, eso era un desastre. O sea, era tirar botellas en los ventiladores. No, 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 no. Era una persona bastante destructiva en el colegio, nunca fue muy buena. Me imagino que, matemática pa' atrás, lo peor. Pa' atrás. Educación física aprobada, todas las demás desaprobadas. Era eso. Y arte, arte me imagino que te iba bien en arte. Sí, sí, bueno, en arte sí, en filosofía también me iba muy bien. Mirá, sí. Psicología también, de hecho yo estudié psicología, estuve estudiando psicología dos años hasta que, bueno, la dejé, porque me puse a trabajar, porque en ese momento no teníamos plata con mi familia, y era, che, bueno. Hay que laburar. Era eso, hay que laburar, porque si no, cagamos. Y bueno, y fue eso. Hace poco vi que posteaste que te habías comprado un auto, y digo, se lo remerece este pibe, posta. O sea, se nota el laburo que tenés, y está buenísimo, más allá de lo material, ¿no? De ver ese fruto. Sí, mirá. Yo, por ejemplo, bueno, antes del auto que tengo ahora, yo me compré, me acuerdo, un Volkswagen Senda, en el año 73, si no me equivoco, o sea, todo, que literalmente para arrancarlo, tenía que pegarle palazos, como tres palazos al motor, y recién había arrancado, digamos. Bueno, ese lo había conseguido, digamos, laburando ahí, con mi viejo, vendiendo tortillas, que es eso, lo habíamos comprado, pasaron dos meses, y me lo chorearon, después me puse a laburar en una zapatería, y me compré un Corsa, y bueno, ese Corsita es mi cabacito de guerra, el Corsa es un guerrero de la vida, que bueno, se lo terminé regalando a mi padre, digamos, que nada, ellos lo usan para trabajar y todo, y nada, yo estaba aquí en Buenos Aires, yo soy siempre de moverme para todos lados, y ya necesitaba un auto, era hora, era hora. Te lo re mereces, pero más allá, como te decía, más allá de la parte material, se nota que sos un pibe que, decías vos también, perseverante, y está buenísimo, y cantaste ahí para toda la selección argentina, cantaste con Jimena también, bueno, estuvo en el mismo evento, y vos recién me decías que tenías una idea de hacer esa canción de Charlie Puth, te falta tu Selena Gómez, no te digo, te falta una Selena Gómez, o una chica de una canción para hacer, no te digo nada romántico, yo te digo una canción. Vos sabés que no tengo canciones con alguna artista mujer, o sea, es algo que tengo que hacer, en lo sumo tengo, es bueno, en los premios Gardel, en los premios Gardel estuvo a Gus Padilla, también interpretando las lejanas, que eso fue, digamos, eso fue lo único, digamos, pero eso nomás. Se viene, en cualquier momento, porque esto recién está arrancando, y ahora acabás de lanzar cómo es eso, y cómo es eso, cuéntamelo tú. Y nada, también, lo mismo que te mentiría, era un tema que yo había filtrado en su momento, digamos, y nada, la gente decía, che, tenés que sacarlo, guacho, no sé qué está haciendo, que no lo saqué, y bueno, fue exactamente lo mismo, encima, cómo es eso, yo lo considero como la parte 2 de Te Mentiría, digamos, corte, como lo que pasa después. Como que continúa. Claro. Te Mentiría capítulo 2, segunda temporada. La secuela. Me encantó. Bueno, hablábamos recién de que, bueno, la única oportunidad que tuviste así de cantar con una mujer, capaz fue con August, bueno, te presentaste con Jimena, pero que falta esa canción, ¿te imaginas con qué artista te daba más fácil? Argentina, ¿te meterías un temita? Y la verdad que las artistas de Argentina están en un nivel altísimo. Vos también. Sí, 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 pero vos admiro un montón lo que hacen también por la música, pero no, la realidad es que la rompen todo, o sea, siempre que escucho todo. Temores, yo creo que personalmente el artista que más escucho es Kazoo y Nikki Nicole, porque bueno, escucho bastante también música, trap latino también, de los otros lados, digamos, y nada, básicamente eso. Así que, un Kazoo y Nikki Nicole. Yo te reveo, te voy a decir Kazoo, te reveo un tema con Kazoo, hay que bancarse la que te pueda responder Kazoo, ¿eh? Yo soy súper fan, yo soy súper fan y admiro un montón su música el día. Me encanta. Bueno, y sé que estás trabajando y me imagino que también tenés canciones como estas, ¿no? Que capaz las tenés guardadas en el cajón y decís, yo la verdad que no tengo ganas de sacar a pum, las sacaba millones de visualizaciones, no sé, 24 horas, o sea, me imagino que tenés alguna así también por ahí a punto. Y tengo el próximo temita que quiero sacar, la verdad que también, o sea, todo sigue en el formato de que la gente elige siempre qué tema tengo que sacar, digamos. Es genial. Todo, claro, o sea, y bueno, la verdad que ya ahora tengo que sacar un tema que ya me lo están pidiendo un montón, que se llama Qué casualidad, que es un tema que si no es el próximo que sale, la gente me va, me va. Te van a acribillar, en la calle no puedes salir a la calle. No, me van a terminar linchando si no lo saco, así que nada, es muy probable que ese tenga que ser el próximo tema, sí o sí. ¿Cómo es tu relación con la gente? De un día para el otro, ¿no? Bueno, fue progresivo, pero de repente eras un pibe que me decías vos que laburabas con tu viejo normal, como cualquiera, y de repente salís a la calle y te piden fotos, o sea, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo vivís, ese cariño de la gente? Y no, yo lo vivo súper bien, yo lo remanejo, digamos, o sea, qué más quiero yo que, no sé, que sacarme una foto con alguien que me está bancando de hace un montón a nivel musical, o en stream, digamos, yo siento que muchas cosas de las que al día de hoy puedo hacer, se las debo mucho a eso. Ojo, por ahí hay veces que tengo un día de mierda y de verdad tengo, qué onda, veo así todo bien, sí, no me sale ni sonreír, pero no, generalmente siempre estoy extremadamente alegre y dispuesto a lo que sea. Bueno, pero eso nos pasa a todos, pasa que claro, te ves, uh, este es un ortigo, pero no, loco, me levanté muy temprano, no tengo ganas, qué sé yo, debe ser, hay que entenderlo también, además siempre sé que tenés buena onda con todo el mundo, y me gusta que la gente te ama. Somos todos gente, somos todos gente de carne y hueso, claramente. Y sí. Lo único que sí, por ahí uno cuando tiene cierto punto de exposición, es como que hay veces que uno sí tiene que poner también la cara de, uh, así por más que tengas un día de mierda, uno tiene que hacer esas cosas también, pero bueno, no, olvidate, soy mi relación con la gente, los amo todos y sé que le doy muchas cosas a ellos. Bueno, Luke, vos está re lindo hablar con vos finalmente, ojalá sigamos hablando porque eso va a significar que seguís sacando canciones, que las siguen rompiendo, te bancamos a mil, sos re pibe, tenés un re futuro por delante. A esa profesora de matemática, me imagino que vos te llevabas toda la materia, matemática seguramente, mínimo a febrero te la llevabas, mirá dónde estoy ahora, hay que decirle, mirá de quién te burlaste. La profesora de matemática era súper piola, ¿eh? ¿Te quería? Sí, me quería, pero era como... Vos no querías hacer matemática. Vos no querías, hermano, dale, vos te lo pides como profe, me va mal, lo intento, pero me va mal, siempre tengo buena relación con los profes. Sos comprador, tenés eso, sos comprador, vago pero comprador. Sí, no con la de inglés, la profe de inglés es así, que se haga reculea, pero no. ¡No! No, eso va, todo bien. Vos está a la mierda. Che, gustazo, a seguir disfrutando de los éxitos, de cómo es eso, a seguir creciendo, te revivlancamos, así que gracias por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias, muchísimas gracias por escucharme y por dejarme compartir también mis palabras, así que era muchas gracias por todo. Besote. Besotes. Chau, chau.